Hola, me alegro que estéis aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de las frutas, cómo se clasifican. Se llaman carnosas a las que tienen más de un 50% de agua, o sea, tienen bastante zumo, como las brevas, las figuelas, las maranjas, etc. En cambio, frutas secas son las que tienen menos del 50%. Hay frutos secos que tienen más grasa, como las avellanas, las almendras, y menos como las castañas y los lápiz. Vamos a verlos. Las almendras. Además de ser un rico aperitivo y un ingrediente muy solicitado para hacer muchas comidas, se hace con ellas un aceite que es muy bueno para cuidar el pelo y la piel. Las semillas del anacardo se comen tostadas como aperitivos y tienen mucho magnesio. Como todos los frutos secos se comen como aperitivos, solo voy a decir sus propiedades. Por ejemplo, la avellana, que se hace de ella un aceite blanco que sabe muy bien para salsas. Todos conocemos al cacahuete o cacahuete central porque son muchos. Aunque en realidad se trata de una legumbre, se parece más a los frutos secos y es muy bueno también como grasa. Las castañas, tan ricas asadas o cocinadas, tienen hidratos de carbón y mucha menos grasas que los demás. El coco es otro manjar, pero hay que tener mucho cuidado porque aumenta el colesterol malo en la sangre. En cambio, la nuez, sí es muy buena para el corazón. Los piñones son los frutos secos que más grasa tienen, así que hay que tener mucho cuidado al consumirlo. Las pipas de girasol, que tanto nos gusta comer mientras bebemos las bebés, también hay que comerlas mejor sin sal y no consumirlas con otros grasos. El pistacho, aunque es muy bueno por la fibra que tiene, también tiene muchas calorías, como la nuez y el piñón. Con tantas grasas que hemos visto que tienen algunas, no nos extraña que se pueda hacer aceite con ellas. Por eso se llaman oleaginosas. Luego hablaremos más despacio del aceite de almendra, de girasol, del aceite de oliva y muchos otros. Ahora vamos a ver de cuántas maneras podemos tomar las frutas frescas. Se les puede quitar el agua y se llaman desecadas o deshidratadas. También se pueden conservar congeladas. Las frutas que se ponen a secar al aire o al sol, que más conocemos, son, por ejemplo, las uvas o ciruelas pasas. Los orejones, que pueden ser de albaricoque, melocotón o de manzana. Y los higos secos. Seguro que se os ocurren más. Ya hablaremos de ellos. Ahora vamos a ver los alimentos derivados de las frutas, es decir, que se hacen de ellas. Por ejemplo, los humos, los néctares, los concentrados, azucarados, etc. Están tan buenos que podemos comer hasta las cáscaras, las cortezas dulces. ¿Y quién no conoce el puré, la pasta o el concentrado de tomate? Tenemos también las compotas, que son las frutas en trozos, frente a las confituras, que es la fruta troceada pero pequeña. Y las mermeladas, que es la fruta desmenizada. Aquí vemos la diferencia, una es más troceada y la otra es más ligera. Las jaleas, que se parecen mucho a la miel. La fruta cocida con agua y azúcar, el almíbar, y troceada haciendo la macedonia. Tenemos también la fruta bañada en azúcar, que se llama fruta compitada, glaseada o escarchada. Y vamos a ver, como os prometí, las oleaginosas, es decir, las plantas con las que se puede hacer aceite. Pero cuidado, que no todos los aceites se pueden comer. Sin embargo, dicen que las grasas vegetales son mucho más sanas para el ser humano que las saturadas o grasas animales. Vamos a verlas. Tenemos el aceite de oliva, que se hace con la aceitina. El aceite de soja. El aceite de palma. El aceite de sésamo. El aceite de arroz. El aceite de maíz. El aceite de lino o de linaza. El cártamo. La canola. Aceite de almendra. Aceite de nuez. Aceite de avellana. El aceite de pepitas de uva. El de semillas o pepitas de calabaza. Y el de semilla o hueso de aguacate. Entre otros. Bueno, pues vamos a repasar, por último, y poquito a poco, las frutas oleaginosas. Ya sabéis que se pueden comer, pero con mucho cuidado, porque tienen muchas cada día o son muy grasas. Vale. Castañas. Castañas. Nueces. Almendras. Avellanas. Cacahuetes. Cacahuetes. Cistachos. Las semillas o pepitas de calabaza. Etcétera. Bueno, pues ya conocemos mejor las frutas, en sus distintas formas de comerlas, y los frutos secos. En el siguiente vídeo, veremos cómo incluir esto que hemos conocido, para comerlas en nuestros menús. No olvides dar a me gusta y comentar. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.